esta hacienda tiene muchos años fue propietario un terrateniente de mucho dinero de jalisco que tenía una hija muy bonita como se llamaba la niña no la hija de la bella cristina y este esta casa este esta mansión porque usted es una mansión tiene 365 cuartos se supone que cada cuarto es por un por un día y se cuentan pues muchísimas historias de este lugar honestamente el lugar se siente pesadísimo a la verga vi que alguien se asomó o sea como es que se escucha también hay como música de unos lugares ahí al fondo hay como música de unos lugares ahí al fondo ¿Quién anda aquí? ¿Necesitas ayuda? ¿Ese grito fue de allá? ¿Dónde fue? ¿Fue allá o fue acá? ¿Tiraron algo no? como escombro ¿no? yo creo es que escucho un gritote pero no fueron ustedes a ver ¿me acompaña? si que crees que vi pasar una una no una un velo así blanco pero no quiero que me jale sí pero pero ajá entonces no quiero no quiero ofenderte o sea honestamente no vengo a molestar simplemente quiero saber si estás aquí si hay alguna manera de poder ayudarte se soltó el aire una hacienda antiquísima y de mucha de mucha historia en este lugar al parecer por una de esas ventanas se mató la hija del hacendado porque este no la dejaron tener un novio y saltó de una de esas ventanas que se ven por allá lo que provocó que fuera como la la caída de este de este lugar como se los comento miren no yo quisiera de verdad o sea no no vine de tan lejos para no entrar ahorita estamos tratando de buscar como los permisos para que nos dejen pasar verdad es que hay candados miren vamos a acercar un poquito hay candados mi gente entonces voy a decir que no no puedo accesar de este lado pero no es que si estuvieran aquí el lugar es impresionante pero justo aquí o sea también tienen una explicación lógica de que el aire es lo que hace que se muevan de aquel lado como nos está pegando pero no sé si es por el tipo de construcción como está ubicada pero aquí no hay nada de aire nada nada y cuando empecé a preguntar que si había alguien aquí fue cuando se empezó como a desatar ya no me dio tiempo ni de hacer la la introducción como ustedes están acostumbrados hoy hoy hay golpes este arriba hoy ¿los escuchas? ¿si los escuchaste? fue como decoración de pum 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 estaban golpeando allá arriba les repito el lugar es viejísimo quiero darle la vuelta que quédense con nosotros vamos a ir dándole ¿están listas? si vamos a darle para acá de la parte de atrás por acá a ver bueno me encomenda que alguien se asomó de esta ventana mi gente me dejaron solo favorito no es que amague el valiente pero la verdad me dejaron solito se fueron todos allá y ya estoy solo aquí de este lado los perros ya se empezaron a los perros ya se empezaron a inquietar el lugar está increíble el lugar está increíble el lugar está increíble de verdad es un lugar que en su época gloriosa yo no sé o sea no tenía igual esto se encuentra en el estado de Jalisco ¿dónde? ¿qué pasó? este quisieron abrir ahorita la puerta la dejanada ¿lo grabaron ustedes? no apenas no les ibas a grabar pero el tipo yo sí lo he dicho si lo escuchamos ¿estás aquí? algo ¿estás aquí? mueve la puerta está arriba está ah la puerta se está abriendo a ver hijo ¿estás aquí? algo está algo está gruyendo mueve la puerta a ver suéltame para que solo venimos a verte Yo ya sentía que estaba como por resomar algo, pero... Sí, sí, pero hace rato me llamó un amor feo. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? Este... no me acuerdo. ¿Cómo se llamó? Sí, sí. ¿Cristina? ¿Cristina eres tú? Lo único que no entiendo yo son unos golpes que de repente le dan... Golpes durísimos y no sé si la cámara honestamente los esté captando. Como de marreos dentro de la... No, 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 no. Como de marreos dentro. No, 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 no. ¿Eres tú? No, 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 no. No quiero molestarte. No, 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 no. Acaban de cerrar la puerta. Allá arriba, en la ventana. ¡Se está moviendo! No, amor, eso no es aire. Espera, amor. Ah, está más para atrás. Allá arriba en la ventana. No está despido. ¡No, Cristina! Se está sonando. Sí, eso no fue aire. Ustedes están grabando también, ¿verdad? Sí, no fue aire. Es que yo me lo calzó muy bien. A ver, déjame despido bien de ello para que no... Sí, porque si no se los jalemos todos. ¿Cristina? ¿Cristina? estás aquí, no te quiero molestar, simplemente es sabemos lo que te pasó por el dolor que pasaste y lo único que queremos hacer es ofrendarte una luz para que descanses de verdad no es nuestro afán causarte más pesar si estás de acuerdo o quieres que nos vayamos podrías mover la puerta y nosotros con todo gusto nos retiramos te repito no es nuestro afán seguir molestándote o quieres que nos quedemos un ratito más contigo se calmó, no? si si incluso el aire paró gracias gracias, es un lugar, yo quisiera de verdad, por mi me meto pero no nos dan chance al parecer fueron a preguntar si no, que no y pues yo creo que si si afuera está como agresivo el cero, la entidad que habita aquí pues quiero pensar que adentro se pondría un poco más más crazy en la parte de adentro hay vigas bueno, esto lo voy a hacer ya más como informativo aquí pueden venir a este lugar y hacer citas para tomarse fotografías y para algunos algunos sets de filmación pero como podrán ver estas columnas ya están frágiles algunos sets de filmación pero como podrán ver estas columnas ya están frágiles algunos sets de filmación entonces lo que ellos están haciendo es un trabajo de restauración de todo lo que es la propiedad el lugar, la neta está bien choncho viejones está bien pesado ahí pareciera hasta un rostro yo pienso que ya más ahora sí que uno está viendo monos con tranchetes y lo que lo que sí me sigue sacando de onda el airemazo que se soltó en algunos lados le llaman elementales que a veces son seres que se quedan pues prácticamente se apropian de un lugar y este puede ser el caso que ha tomado este lugar pues para él pero como les digo aquí ya todo está está sostenido por vigas porque el lugar pues está se está cayendo ahí están las las vigas yo estaba de este lado de esa ventana que honestamente pues me estaba prácticamente sorriendo porque ellos decían que que se veía alguien ahí en esa ventana y me quise asomar pero a mi esposa igual le empezaron a aventar unas cosillas y por eso me dijo que viniera para este lado luego así que voy a tratar de recrear todo lo que hice para que ustedes sepan el porqué o así subí por estas escaleras que dan esta entrada principal y la ventana de allá arriba se abrió y se cerró solita y después se cerró esta puerta o la movieron y me dijeron que me hiciera para atrás de hecho vinieron y me agarraron y me jalaron porque lo tomaron como que yo estaba provocando y pues no sé o sea honestamente el lugar está bien bien chido me molesta que no podamos entrar les repito pero yo de verdad lo quise intentar la puerta la quise abrir del lado que no tiene un candado pero está bien atorada o sea no sé cómo y después vino una encargada y nos dijo que que no se podía porque la tienen en reparación pero mis amigos al menos un pedacito de la historia de esta hacienda de la bonita Cristina como se le conocía un lugar este de mucha historia que honestamente si andan por por Jalisco y quisieran conocer todas sus historias pues podrían venir así sin problemas ahora sí que hay cover para pasar a este lugar pero vale la pena no es mucho y el lugar está increíblemente cargado yo espero que algún día regresamos ya cuando se pueda estar en condiciones para pasar porque pues sinceramente estaría de súper lujo el lugar constantemente está como con sonidos y y no es muy tarde apenas estaba anocheciendo cuando cuando empezamos a hacer toda esta grabación pues mis amigos nosotros nos despedimos vamos a despedirnos de este lugar majestuoso igual despidiéndonos de Cristina gracias por las manifestaciones te dejamos descansar y pues nos vamos en paz te dejamos en paz esperemos que pronto encuentres la luz que necesitas para poder seguir adelante y que puedas encontrar el descanso que que requieres te dejamos vamos a dejarla hasta aquí lo de siempre suscríbanse al canal compartan nos ayudaría muchísimo eh peganle un like una compartida y síguenos en nuestra página de facebook nos encuentran como ojo nocturno nos vamos dejamos a Cristina en paz esto es ojo nocturno